Música Que bonito es amar con el alma Despertar contigo en las mañanas En hablarte que bonito al oído Despertarte contigo en los besitos Que me des tu primera mirada Que me digas amor, te extrañaba Que me abraces con todas tus fuerzas Y me pindas que ya no me vayas Te lo juro que siento bonito Igualmente yo te necesito Tú bien sabes que sin ti me muero Que tu amor y el mío es infinito Solo para ti Toda mi vida haré vivir Humbo a Dios como testigo Que siempre me haré feliz Solo para ti Y te lo digo de una vez Yo te amo con locura Y por siempre Te amaré Te lo juro que siento bonito Igualmente yo te necesito Tú bien sabes que sin ti me muero Que tu amor y el mío es infinito Solo para ti Solo para ti Toda mi vida haré vivir Toda mi vida haré vivir Te lo juro que siempre Te amaré Te amaré Toda mi vida haré vivir Toda mi vida haré caucus Toda mi vida haré vivir To me ¡Gracias! No sabes este momento como lo esperaba Le rogaba al cielo pronto me mandaran Alguien que curara todo mi dolor Llegaste y luego pediste que me alivianara No estuviera triste y que le echara ganas Con esas palabras me di cuenta amor Que Dios había mandado un ángel para mi Que estaba ya curada Que bueno me acerco a ti Hoy nuestro amor es tan bonito Y más grande que todo el mundo Se acabaron todas las tristezas Las traiciones y las falsas promesas Hoy nuestro amor es infinito Nos amamos con toda el alma Te doy gracias por tantas palabras Por llenar mi vida de paz y calma Mi amor Mi amor No sabes cuánto esperé este momento Chiquitita Sinalo en sol Hoy nuestro amor es tan bonito Hoy nuestro amor es tan bonito Y más grande que todo el mundo Se acabaron todas las tristezas Las traiciones y las falsas promesas Hoy nuestro amor es tan bonito Hoy nuestro amor es infinito Alguien que curará Todo mi dolor Te doy gracias a ti Un calam habt ¡Gracias! 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 Y te quiero para mí, tan solo para mí, me he sentido más para mí. Y te quiero para mí, tan solo para mí, me he sentido más para mí. Nos vamos a decir unas palabras, a todos los muchachones, los nuevos, no hay una palaquita como esta. Unas palabras, pues. Bueno, antes de nada, les doy gracias a Dios, por habernos permitido, por habernos permitido, y un gran marco de cosas que he regalado. Y gracias a todos los aquí presentes, que ha sido posible esta marita fiesta para celebrar la boda de la familia. Y gracias a todos por asistir, me siento muy agradable, con su presencia, y felicidad de mi vida. Y a mi hija y a su esposo, y felicidades, y a mi hija. Un aplauso, que se hagan fuerte. Gracias. Gracias. Ahora unos palaú más aquí para la gente que lo hablo mal en esta manera. Gracias a todo el movimiento, por haberme acompañado el agua de mi familia. Gracias. Felicidades de aquí, de aquí. Es muy bueno. Parece que no hay ni un deseo que sean muy felices. Gracias. Y un aplauso al señor, al señor General. Sí, que va a ser muy bien, por favor. ¿Tú nos paramos, muchachones? Primeramente que nada, muchas gracias a todos por asistir. Sin la ayuda de todos ustedes, de esta edad, de los estudios de todos. Por eso, le agradezco a todos, a todos que me han ayudado a preparar para esto. Ahora se agradezco a mis marinos, a mis papás, a los tres estudios, por ahora. Y quiero muchas gracias a todos ustedes que tienen este día tan especial para los dos. Muchas gracias. Eso. Un aplauso para el marido. Unas palabras a mi señorita María. ¿Qué pasó? Bueno, me aporto. Yo también le quiero dar las gracias a mi familia, que estuvieron ahí, por vivir en el barrio del mundo. Gracias a la familia de mi obra esposo. Gracias por estar ahí y apoyándonos. Gracias a todos. Y a todos. Y a todos. La familia, amigos y musicales que vinieron hoy y venían a celebrar nuestro magico. Gracias de todo corazón Gracias por hacer esto Un nuevo realidad Un abrazo Que no nos salgan Alguien más que decirnos para brindar Alguien del público que se viva Decirnos en algunas palabras El papá Una paz Gracias a todos A Edith Pero gracias a todos Que vinieron a acompañar hoy Y a A la nueva pareja Y a la segunda Y gracias a todos Gracias a todos